Seguimos con la información, nos encontramos con la licenciada Anabel Turrici, titular del área de desarrollo social del municipio de Luzón, con buenas noticias. Anabel, ¿llega el programa Pescado para Todos y para Todas? Para Todos y para Todas. Es un programa que viene del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a diferencia del Frutas y Verduras para Todos de Precios Justos que venía del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, pero de la provincia. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Qué días va a estar? Esto es importante que agenden bien el día porque es por un solo día, porque vienen con un colectivo refrigerado especial, así que va a ser este sábado, 23, a partir de las 11 de la mañana en adelante, horario corrido. Va a estar en desarrollo social, en el playón de adelante, de desarrollo social, ahí en Padre Feliciano, y vamos a estar ahí el sábado toda la tarde, de las 11 de la mañana todo el día. ¿Hay detalles de los productos que se van a poder conseguir y los precios? Sí, por ejemplo, afuera que justo me han sacado, pero está la merluza, 2 kilos por 50 pesos. Todo ya preparado en paquetes y para que la gente pueda comprarlo, que medianamente se utiliza cada vez que uno va a realizar una comida, ¿no? Exactamente, pespollo, 2 kilos por 10 pesos, después hay salmón blanco, besugo, corvina, lenguado, anchoa, brótola, esos 2 kilos de lo que sea por 55 pesos. ¿Ah, 2 kilos de lenguado por 55 pesos? Exactamente. Ah, bien. Hay rabas también. Bueno, y también es para que la gente que no consume pescado, para los que consume, pero también para el que no consume por el precio que tiene, vaya incorporando este alimento a su dieta. Correcto, pues nos reiteramos. El próximo sábado, a partir de las 11 de la mañana, ¿dónde? En Desarrollo Social, delante de la Oficina de Desarrollo Social, en ese playón, va a estar el colectivo del Ministerio de Agricultura Ganadería. ¿Y se queda hasta que se termine el stock? ¿Cuántos kilos aproximadamente? No, se queda solamente el sábado, por eso es importante que sepan bien el día y el horario, porque, bueno, está recorriendo diferentes lugares de la provincia. ¿De qué lugares viene esta mercadería? De toda la costa. Primero era solo de la parte de Mar del Plata, de toda la costa de Buenos Aires, pero ahora están haciendo todos convenios con la zona de costa de las diferentes provincias. Acaban de hacer en esta semana pasada convenio con la gente de San Antonio. Así que, bueno, es para lograr mayor accesibilidad de este producto a la gente. Se paga un precio más justo al pescador, porque si no, las grandes empresas o cadenas de supermercados le pagan chirolas, después lo cobran mucho más caro, se le paga un mejor precio al pescador, a las cooperativas y llega a un menor precio al consumidor. Permítame insistir en esto, me llamó la atención. ¿2 kilos de langostinos, 100 pesos? Exactamente. ¿2 kilos de langostinos, 55 pesos? De salmón blanco, besugo, lenguado, corvina, anchoa, brótola. Eso es 2 kilos a 55 pesos. También hay pespollo, merluza, 2 kilos también, 50 pesos, la merluza, rabas. Anabel, ¿podemos reiterar el día y la hora en la cual van a estar este colectivo? Sábado 23, desde las 11 de la mañana en adelante, en el playón que está delante de la Oficina de Desarrollo Social.